Invertir en Mauritania, visite Mauritania. Autor. Celso Salles. Escritor, investigador, articulador cultural y deportivo. Activador de estrategias políticas e intercambios entre países africanos y el mundo. Mauritania, un vasto país de 1.030.700 kilómetros cuadrados, está poblado por casi 4 millones de habitantes. El país tiene importantes recursos naturales, minerales de hierro, oro y cobre, petróleo y gas, así como una de las costas más ricas en peces del mundo. Se riega al sur por el río Senegal. La ganadería extensiva y los cultivos de regadío y secano constituyen las actividades tradicionales de la población en las zonas rurales. Favorable desde el 2009. La trayectoria del marco macroeconómico mauritano se basa en una Estrategia Nacional de Crecimiento, Acelerado y Prosperidad Compartida. Este ambicioso programa tiene como objetivo promover un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo, desarrollar el capital humano y el acceso a los servicios sociales básicos. Fortalecer la gobernanza en todas estas dimensiones. A corto plazo, los sectores más prometedores siguen siendo los de la minería y los hidrocarburos y su subcontratación. A medio-largo plazo, los temas importantes son la pesca, la energía, los servicios, la agricultura y la ganadería, y las TIC. Como tantos vectores de diversificación. Situada en el espacio sahelo-sahariano, Mauritania pertenece plenamente a esta zona crucial entre el Magreb árabe y África occidental. Limita al norte con el Sáhara occidental reclamado por Marruecos, al noreste con Argelia, al este con Malí y al sureste y sur con Senegal. En el sur, la llanura aluvial del río Senegal, llamada Eschemama o Bayo según la región, consiste en un suelo negro rico en sales minerales favorables para la agricultura. Es aquí, por cierto, donde se encuentra el granero de Mauritania. En el pasado, los cereales tradicionales como el mijo y el sorgo eran las principales producciones de la zona.